Seguimos en la cocina, cocinando con Mami Milda, para enseñarles cómo va quedando todo de lindo. Aquí estoy haciéndole una limonada, una rica limonada. Ya ustedes saben, no le voy a poner azúcar, el azúcar es opcional. Mira el chorrito de vainilla de la concentrada, mira, esa es de la espesita. Esa no se consigue aquí. Esa es como... Porque aquí se consigue, pero como artificiales son. Esa la usan para hacer cake, para hacer bizcocho. La usan esa, por eso es que es así de concentrada. Y estoy primiendo los limoncitos, para una rica limonada te puede comer. Eso no es nada, puede llevar una cascarita de limón también adentro. Hay gente que le echan unos cuantos limones dentro a la limonada, para que se le concentre más. Y a mí me cayó ese coincidencialmente, como quien dice. Hazlo así hija. Está. Y así es bien rico y corriente a la hora de echarlo a la ensalada. Miren, lo madurito, que rico y bonito está. Ya la comida se está en sus términos finales. Y espero que esta receta le haya gustado mucho hoy. Nos seguimos viendo para mostrarle el plato de ahorita. Ok? Gracias.